Ahora que tú me tienes que ayudar, no me ayudas a ninguno, loco. Yo no veo ninguno de los jugadores, ni a guardas, ni a rochas, ni a ninguno. Llévense de mí, ahora que yo puedo, que lo necesito de ayuda, no me quieren ayudar a ninguno. Bienvenidos, mi gente, tú te entregas más de mi canal de YouTube, el Doka ITV. Acuérdense de suscribirse, activar la campanita y que no se lo olviden de su comentario ahí debajo de la caja de comentarios. Bendiciones. Bueno, mi gente, el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas. En el día de hoy les voy a estar hablando sobre un guito guapo, pero antes de este, mi gente, quiero que me apoyen a este nuevo talento, Bello Mercader, el nuevo talento. Ahí debajo, en la caja de comentarios, les deje el link, mi gente. Yo espero ver su comentario, que ustedes les comentaron y que vienen por mí. Vayan para allá. Mientras vamos a estar hablando sobre un guito guapo, el cual lamentablemente está pidiendo ayuda a Rochi y a todo su equipo de trabajo. Que ahora es el que él lo necesita y ninguno está. Bueno, yo le voy a decir la verdad. ¿Quién quiere estar en ese lío de honguito? Nadie. Y él mismo, por cabeza dura. Por eso que yo digo, nunca le haga el frente a tu jefe o al que te hizo. Aparte de Dios, que es el creador del mundo, pero el que te hizo como persona, que te dijo, mira, por aquí es para que triunfe, por aquí es para que te dé a conocer. Él le hizo el frente. Fue a varias entrevistas y dijo que él estaba más pegado que Rochi, que ya él no pertenecía a la alcaldía. ¿Cómo tú quieres que Rochi saque la cara por ti? Yo no estoy diciendo que no, que hay que darle banda a eso. No, no, no. Está bien. Ok, es verdad. Hay que ayudarte. Pero ¿cómo? Si tú mismo pisoteaste a tu jefe, al que tú le llamabas jefe. No, que honguito divare a veces. No, con su jefe usted no puede, no puede adivinar. O el que está trabajando en una empresa, lo votan de una vez que hablan mal de su jefe. Entonces, honguito guá dice aquí en la primera noticia de una vez. Arrestan primo de honguito guá. Ministerio Público solicitará prisión preventiva. Bueno, hay bobo. Dice las autoridades, las autoridades arrestaron a Eric Rafael Peralto Ortega, primo del intérprete de música urbana Elvis Manuel Santos Alcántara. Honguito guá dice que son primo y yo no veo ningún apellido que se parecen. Dice a quien se le acusa de mentir al responsabilizarse del fallecimiento de una persona atropellada. En la avenida Duarte, en el Distrito Nacional, el Ministerio Público solicita prisión preventiva como medida de coerción bajo cargos de perjuicio y complicidad. Bueno, cada día esto está peor. Eso es lamentable. Dice honguito guá seguirá preso el próximo miércoles. Conocerán medidas de coerción. Dice aquí también audiencia de honguito guá y su primo fue reenviada para el 7 de diciembre. También dice aquí son mucha noticia. Las autoridades de honguito, las audiencias de honguito guá y del primo Eric Rafael Peralto fue reenviada para el miércoles de diciembre de acuerdo con la información enviada al Ministerio Público que fue quien lo pidió. Es lamentable de que él está diciendo que ahora él lo necesita. Es cierto, él lo necesita. Y también es lamentable de que ese muchacho, con una gran pegada, aunque muchas personas no estén de acuerdo conmigo, porque yo siempre leo los comentarios que ustedes todos dejan, yo siempre los leo, siempre estoy encima de eso. Pero vi una persona que dijo, no, eso no es música. Bueno, yo le voy a decir la verdad. Aquí es lamentable de que todo se pega. Es lamentable, pero por un lado está bien, porque muchos dicen yo quiero ayudar a mi madre, pero ojalá y no nos salgan como el fecho, que el fecho juraba que quería ayudar a su madre. La casa para su madre todavía no la ha hecho. Bueno, es lamentable eso. Ahora, otro caso de honguito, que honguito sin rochi y sin leo RD no funciona. ¿Por qué? Porque el leo RD es quien le hace los temas, es quien también le escribe algunas veces. Y honguito y rochi fue quien le escribió a Yamile, el cual fue esa. Esa es la canción más grande que él tiene y esa fue la canción que lo dio a conocer a él. Porque honguito era un Michael Pong, todo el mundo lo sabe. Michael Pong uno, ya todo el mundo lo sabe, pero se independizó, se hizo altita, supuestamente altita con él. Altita, no artista, no, 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 honguito es un artista, un cantador normal. Mi respeto para honguito y para todos esos fanáticos de honguito, pues yo sé que hay muchos fanáticos, pero yo, esa es mi opinión personal, porque es que yo a veces no me pregunto. Bárbaro, hay demasiados talentos con mucho, hay demasiados artistas con demasiado talento y no se pegan. Tienen 5, 6, 4, 3 y 2 años forzando y no se pegan, porque Dios, es que no puede haber donde Dios nos puso. Eso es la triste realidad. Y si usted sabe que usted no va para eso, no force la jugada que nunca se le va a dar. Si usted no sabe, ahora si usted sabe que usted es duro, siga forzando que algún día se le va a dar la vuelta. Eso es lo que yo digo a todos los nuevos talentos. Pero si usted sabe que usted no tiene talento, no es force, que por más que usted invierta, usted puede sonar de otro día. Pero si usted no tiene talento, nadie lo va a respetar y eso es lamentable. Ahora, yo en otro día vi, ustedes vieron que yo subí aquí, la novia de honguito burlándose, el cual yo me pregunto por qué a ella no la solicitan en el Ministerio Público, por qué a ella no se habla en el Ministerio Público. Yo espero que cuando honguito burlándose suelte la sopa, ella también caiga. Pues yo sé que honguito va a hablar, honguito va a decir quién estaban, cómo fue todo y todo y todo. Y mira cómo una gente se juzga los pleitos. El primo de honguito burlándose, él estaba diciendo que fue él, que esto, que fue él que lo chocó. Por una suma, una cifra de 500 mil pesos, creo que fue, y al final le dieron 900 dólares. Ahora, tú buscaste tres meses de prisión por 900 dólares en un caso fuerte donde tú no sabías de ese caso y tú no sabes manejarte porque tú dijiste, estaban en la casa de la abuela mía a las 4 de la mañana. Bárbaro, la señora debió de estar contada a esa hora, creo yo. Mira cómo se buscó un caso, o él está mintiendo a las autoridades. Pero es lamentable eso. Uno no se burla de eso ni nada, pero eso, eso, eso hace que nosotros todos, la voy a incluir, abramos la mente más y pensemos antes de hacer la cosa. Porque tú te pones a decir, no, que me van a dar tanto para que yo vaya allí o para que yo haga esto. Piénsalo, que cuando todo en la tierra se sabe, todo en la tierra se sabe. Piénsalo primero. Tú dices, mira, esto me va a traer esta consecuencia y esto. Honguito no pensaba nada. Y el primo cuando vino, estaba en olla, o está en olla, no pensó lo que la perjudicación que se estaba haciendo él mismo. Y dijo, sí, fui yo, que lo atropellé, fui yo. Honguito se encharcó él sin saber de que esto iba para algo. Porque el error más grande de Honguito fue intentar irse para Colombia. Porque aquí él estaba normal. Él estaba haciendo party normal. Ahora yo lo que me digo, hey, tú a esos party que le pagaron el 50%, ¿quién lo va a devolver? Porque yo te aseguro a ti que Honguito no tiene todo ese cuarto. Honguito ha vendido, Honguito ha gastado mucho dinero de ese. Tienen que devolver todo ese dinero porque, oye, oye que me cayó preso él. En diciembre, donde tiene muchísimo party, donde tiene muchísimas cosas que hacer y ahora no podrá hacerla porque se le sigue, 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 sigue reenviando. Hay bobos, como pasó con Roche, que lo reenviaron como tres veces. Lo reenviaron como tres veces para al final cantar a los tres meses. Porque las autoridades quieren hacer un ejemplo con lo urbano. Eso está evidente. Entonces, si usted sabe que con usted quieren hacer un ejemplo, ande por la orilla, ande por la orilla, ande por la orilla. Mira, mantequilla, están pidiendo un año de prisión preventiva por mantequilla. Qué bobo. En diciembre. Muchos dirán, no, diciembre un mes normal, diciembre un mes para usted estar en familia, para usted pasarla bien con su familia. Pero no me diga que diciembre un día normal. No, no, no. Diciembre un mes sagrado. Claro, lo que hay que andar tranquilo por la orilla. Pero esperemos y que se resuelva todo ese caso de un guito guá. Y que pueda, pueda comerse la cena del 24. Yo espero eso porque yo no lo deseo ver mal a nadie. Todo el mundo lo sabe. Pero ya cuando tú cansa tanto al público tuyo, que la misma gente tuya quiere vete, vete caer. Eso es algo muy lamentable, lamentablemente. Pero esperemos y siga el caso y que se resuelva todo. Nada, mi gente. Ya ustedes saben, hasta aquí llevo tu contenido. Espero que te suscribas. Activa la campanita y que no se te olvide dejar tu comentario. Ahí debajo en la caja de comentarios. Bendiciones. Suscríbete, suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias.